Hola chicos, bienvenidos a Malu Luz Kitchen. En este video, este video es un pequeño vlog donde estaremos viendo la isla de Janitzio. Muchas gracias por estar aquí y gracias por su apoyo. ¡Suscríbete al canal! ¡Muy bonito! Y ahí vamos hacia la isla de Janitzio, chicos. Es muy bonito allí. Cuando uno llega allí a la isla, toda la subida que se va hacia el monumento, son puras tienditas de cosas típicas de aquí de Michoacán. Muchas gracias por ver el video, chicos. Y en el monumento también hay muchas escaleras para subir hasta arriba para ver la vista panorámica. Aquí va la otra lancha, miren. Allá está la otra isla, son tres islas en total. Ahí está la otra isla y aquí está a donde vamos. La la isla que me da la isla es de Morelos. José María Morelos, a mi favor. Están rodeando los pescados en el cerrado de pescado. Están rodeando los pescados en el cerrado de pescado. Están rodeando los pescados en el cerrado de pescado. Están rodeando los pescados en el cerrado de pescado. Están rodeando los pescados en el cerrado de pescado. Están rodeando los pescadores en el cerrado de pescado. Están rodeando los pescadores en el cerrado de pescado. Están rodeando los pescados en el cerrado de pescado.